Persistencia, autogestión y comunidad. Que todo el cine peruano es lo mismo. Mis amigas, mayormente son mis amigas. Me gusta bastante, se siente como una comunidad y que realmente te tratan únicamente por cómo eres. Yo recomiendo las pelis de Tatiana Hueso, que están aquí, y también la de mi otro compañero peruano, Leonardo Arbui, Diógenes. La motivación principal para ser autoerótica fue en respuesta a habitar en un país tan fundamentalista. Ha sido súper gratificante, sobre todo, que tanta gente joven vaya a ver la película, muchas veces con sus padres o también con sus abuelos. Y en el exterior es interesante porque se llega a sentir que la historia es universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!